Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Con este vídeo completamos por el momento el desarrollo del concepto de la plataforma de ventas y todo lo que ella significa para los profesionales comerciales del mundo de los negocios. Vamos a ampliar la relación entre resultados de ventas y prospección. Ya hemos visto en vídeos anteriores de plataforma de ventas que la plataforma actual de compras constituida por clientes y productos necesariamente se va a ir desgastando con el paso del tiempo. Y no hay quien lo detenga porque en definitiva es ley de vida. Todo nace, crece, se desarrolla y al fin muere. Algo de esto le ocurre a la plataforma de ventas, pero tenemos un remedio para evitar su muerte o desaparición por ese desgaste natural a la que la vida la somete. Y ese remedio lo hemos señalado en el vídeo anterior. Se denomina la plataforma de trabajo o la plataforma de prospección, que va a ser la encargada de estar alimentando, reponiendo continuamente el desgaste que sufre nuestra plataforma de ventas. Alguien ha dicho que los profesionales, hombres y mujeres de actividad comercial, en ocasiones somos un poco cortos de vista. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque cuando el comercial va a visitar hoy a un cliente que sabe que puede comprar hoy, ese comercial está haciendo algo bueno para el hoy. Y cuando ese mismo comercial va a visitar a un cliente que espera le pueda comprar en el mañana, está haciendo algo bueno para el mañana. Y ante la disyuntiva de definirse por el hoy o por el mañana, el comercial por lo general se decanta por el hoy, ya que como hemos dicho somos todos un poco cortos de vista. Este esquema que aparece ahí sobre la relación entre resultados de ventas y la prospección viene a demostrar lo anteriormente expuesto. Cuando la línea verde de las ventas está subiendo, ello significa que las ventas van bien y que por lo tanto los clientes que están comprando demandan toda la atención de nuestro comercial. A la vez que esto ocurre, como el tiempo es algo limitado, como todos sabemos, la línea roja de prospección del esquema comienza a bajar y bajar y bajar, lo que significa que mientras las ventas van a más, la prospección va a menos. Hasta que llega un momento en que nos encontramos con nuestro comercial consiguiendo el máximo de las ventas que coincide con el mínimo del esfuerzo que está dedicando a la prospección. Porque como ya hemos dicho, las ventas actuales y sus clientes demandan todos sus esfuerzos y se olvida de la prospección. Pero cuando las ventas están al máximo y la prospección está al mínimo, como figura en el esquema, las ventas ahora comienzan a resentirse y por lo tanto a bajar. Dado que como no ha habido prospección, la plataforma de ventas se resiente por la falta de una buena prospección que ahora llega a estar prácticamente a cero. Por ello las ventas bajan y el comercial siente el peligro y comienza a atender a la prospección que sabe la ha tenido muy descuidada. Las ventas siguen bajando y la prospección va subiendo. Las ventas bajan y la prospección sube. Las ventas alcanzan un mínimo y la prospección alcanza un máximo como se muestra en el esquema. En ese momento la prospección tan intensamente realizada por el comercial, al no tener ventas actuales que atender, se ha ido centrando al máximo en su prospección. Por parte del vendedor. Y esta prospección ahora ya comienza a dar sus frutos y las ventas comienzan a subir. Y mientras las ventas suben, la prospección lógicamente comienza a bajar. Suben las ventas, baja la prospección. Las ventas siguen subiendo, la prospección sigue bajando y nuevamente se alcanza un punto donde las ventas están al máximo y la prospección está al mínimo. Y la historia se repite. Y como yo también soy comercial y conozco de qué hablo, puedo hacer referencia con relación a estos hechos y salvando las distancias, aquel pasaje bíblico donde el Cristo, en una situación distinta, dijo aquello de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Para terminar, podemos decir que aquí, como en muchos aspectos de la vida, mi pasado queda unido conmigo, sobrevive en mi presente y me seguirá hacia mi porvenir. Si nuestros vídeos parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis para los vídeos que van a seguir viniendo. Gracias. 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 Gracias.